El proyecto de recuperación del espacio fluvial de Funes avance hacia la última fase. El proyecto lleva en marcha en Funes desde el año 2017. El pasado viernes se presentó la revista feminista editada por las asociaciones feministas de la localidad, todo dentro de los actos por el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El pasado sábado la localidad Navarra de Mélida celebra una jornada con varias actuaciones musicales, coral y grupo de flamenco de la localidad. Varios lugares del centro de Tafaya han sufrido actos vandálicos durante el fin de semana. El más grave de todos ha tenido lugar en Recoletas, donde está finalizando las horas de un establecimiento de Telepisa, que estaba a punto de inaugurar sus instalaciones. Este establecimiento ha sufrido la rotura de los cristales en sus dos fachadas, además de la pintada en la persiana del local. Por otra parte, la Delegación de Hacienda también amaneció con los cristales pintados con diferentes mensajes. Otro de los actos registrados este fin de semana se ha producido en el mural de la parada de autobuses de San Cristóbal, que también ha sufrido pintadas. Estas actuaciones han tenido una gran repercusión en redes sociales, donde distintos usuarios han mostrado su malestar con este tipo de delincuencia, que no pone en un buen lugar el nombre de Tafaya. El proyecto de recuperación del espacio fluvial de Funes avanza hacia la última fase. El proyecto, que lleva en marcha en Funes desde el año 2017, con el objetivo de reducir el riesgo en inundaciones en el tramo bajo del río Arga y de mejorar sus hábitats, continúa viento en popa. La semana pasada decenas de personas vieron in situ el avanzado estado de la segunda fase de actuaciones, que concluirán en el 2020, a falta de una tercera y última fase. Se trata de un proyecto que en sus dos primeras fases ha costado cerca de 8,3 millones de euros y que en la actualidad están redactando la parte final del mismo que permitirá contemplar esta restauración fulgural. Hasta Funes se acercaron, entre otros, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, María Dolores Pascual, la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, y el alcalde de Funes, Ignacio Domínguez. Los asistentes vieron el vídeo El Arga, el canal que volvió a ser Río, en la Casa de Cultura, y después se desplazaron hasta un mirador para ver el trazado de las obras. Las muestras de solidaridad con la ciudad del Cidacos continúan tras las últimas riadas. En esta ocasión fue el grupo Fagor Ederlán quien hizo entrega de un cheque de 14.000 euros para ayudar a reparar los daños ocasionados por la riada. Aitor Aspe, en representación del grupo, fue el encargado de trasladarse hasta el Ayuntamiento de Tafalla para entregar el cheque a Jesús Arrizubieta, alcalde de la localidad. La revista Feminista se presentó el pasado fin de semana dentro de los actos por el 25N, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La revista, que ha aumentado en ocho páginas respecto al último número, consta de 35 páginas, entre las que se recogen entrevistas, reportajes y análisis sobre la actualidad. Esta publicación está subvencionada al 85% por el Instituto Navarro para la Igualdad. Entonces, está YouTube, hay muchas publicaciones que podemos consultar, pero bueno, pues desde aquí, desde la zona media, también, con el botón, nuestro granito de arena, en esta discusión, digamos, en esta reflexión que nos ayuda a pensarnos como mujeres y como feministas en este momento. Publicación ilustrada con un cómic de Natalia Pía Conde Díaz. Es de distribución gratuita. Las creadoras se encargan de mandar 100 ejemplares de los 800 editados a la red de bibliotecas públicas del Gobierno de Navarra, desde donde se reparten para su consulta. De la misma manera, hacen llegar varias muestras a las asociaciones de mujeres de la comarca. Y además, a través de las técnicas de igualdad de los ayuntamientos, se reparten en 22 localidades. Nos quedábamos soltas y al final apostamos por gastar un poco más, pero que no se quedase nada en el tintero, porque son artículos muy potentes, desde Amaya Arriaga hablando sobre la mujer en el mundo del arte, que aunque eso es una dicotomía muy grande, hay muchas mujeres dentro de los museos, pero muy pocas firmantes en los cuadros. De esto es un poco hablar. Un artículo sobre la violencia de las mujeres enrapadas durante el franquismo, la nueva ley de igualdad, que ahora ha habido un cambio... El pasado sábado, la localidad Navarra de Mélida celebró una jornada con varias actuaciones musicales, coral y grupo flamenco de la localidad. Con un cine abarrotado de público, los melidenses disfrutaron y aplaudieron las actuaciones de sus vecinos, que interpretaron y bailaron varios temas muy conocidos por todos. Un aperitivo cerró el programa festivo. Y como todos los lunes, vamos ahora con los resultados que han tenido lugar este fin de semana en los campos de fútbol de nuestra comarca. La Peña Sport, que se desplazaba hasta Pamplona para emprendarse al San Juan, perdía por un gol a cero. En categoría autonómica, Le Riberri perdía en casa por 1-2 frente al Riberega, mientras que el Atlético Artejones se imponía en casa por dos goles a uno al avance. En preferente, en el grupo nor del San Miguel de la Raga, empataba tres frente al Huarte. Y en el grupo sur, el Marcilla Aurora perdía en casa por 0-1 frente al Ijerto, el Abritense derrotaba por dos goles a cero a las Coyes de Peralta y el Club Deportivo Santa Cara perdía en casa por 0-2 contra el Muscaria, mientras que la Rata hacía lo propio contra el Inés en casa.